Música Iniciaron los festejos de los Xochitlalis en la cuesta del Mexicano, perteneciente al municipio de Ixtaxoquitlán, Veracruz. El alcalde Francisco Amador Damián fue el encargado de encender el fuego milenario y posteriormente se presentó el grupo Enigmas con la representación de la obra titulada La Otra Llorona. Sí, efectivamente hace unos minutos encendimos el fuego milenario, representa y donde se da el inicio, principalmente en este año que es donde empieza el calendario Azteca, el fin y el principio de una nueva era en el calendario Azteca. Ahorita en la noche tenemos el cuento de mitos y leyendas, donde viene la representación del grupo Enigmas, a representarnos con la otra Llorona. Nos invitamos a que vengan aquí a los Xochitlalis a llenarse de energía, a los que son creyentes que vengan a darse una limpia, a tirar las malas vibras, para el año que viene, el año Azteca, sea de mucha prosperidad para todos. Así es, tenemos un compromiso por instrucción del señor gobernador Javier Duarte de Ochoa, donde nos ha brindado todo el apoyo para seguir preservando nuestras fiestas, nuestras tradiciones, como hoy es este evento tan importante que es el tributo a la madre tierra. Estaremos haciendo el hermanamiento con Tlaxojalpan, que viene a hermanarnos para intercambiar nuestras tradiciones, Tequila, Zongolica, Catemaco, entre otros municipios, para que tengamos más contacto, sobre todo somos municipios que tenemos, tenemos algo de similaciones en estos grandes eventos. Para Noticias de Peso, Oscar Reyes. Gracias.